Hola a todos artistas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a ver un par de proyectos, dos y medio realmente, porque vamos a ver cómo se hacen dos plumillas para caligrafía con resina y también un post a plumillas, también con resina. La resina que vamos a utilizar va a ser una que nos han enviado los amigos de ResinPro para que las pruebe y realmente después de hacer varios proyectos con ellas y probarlas para poder dar mi opinión sincera, tengo que decir que las recomiendo y me ha sorprendido gratamente la calidad que tiene. Tanto a la hora de trabajarla, que es muy agradecida, se pule muy bien, se trabaja muy bien también con lijas y con lima y también los resultados que se obtienen en dureza, en brillo, en transparencia. Vamos a utilizar estas resinas y de paso vemos cómo funcionan y cómo se pueden utilizar. Si alguno está pensando en incluir la técnica con resina en sus proyectos, tenéis todos estos y por supuesto muchísimos más en la página web de ResinPro, donde podéis comprarlo con un 10% de descuento utilizando este código que os dejo por aquí. Así que bueno, no me rollo más, vamos a ver un poquito estos productos, cómo se utilizan, qué ofrecen y sobre todo vamos a ver cómo se elaboran estas plumillas para caligrafía. Bueno, pues estos son los productos que me han enviado los amigos de ResinPro. No los vamos a usar todos en este vídeo, pero si en próximos, si os gustan estos proyectos con resina, por favor, decírmelo en los comentarios para que lo tengan en cuenta en próximos vídeos. Lo primero, lo importante, las resinas. En este proyecto vamos a utilizar esta, porque es para coladas de hasta 5 centímetros. Es decir, cuando tengamos que echar la resina en piezas de hasta 5 centímetros, tendremos que utilizar esta. También las tienen de más de hasta 10 centímetros, también he visto. En este caso usaremos esta. Las resinas son dos componentes, se tiene que mezclar cada una en cierta proporción. En este caso sería 100 partes de la botella A y 67 de la botella B. Aquí detrás lo pone perfectamente. Proporción en peso, importante. Lo ideal, estas son dejarlas secar 7 días. Luego estas son para coladas de hasta 2 centímetros. Lo mismo, producto A, se mezcla una proporción. En este caso 100 partes de A y el producto B, 60 partes en peso, recordar. Y el secado completo es en 24 horas. Esta la utilizaremos para próximos proyectos. Como os he dicho antes, si os gusta este tipo de proyectos con resina, decídmelo abajo en los comentarios y lo tendré en cuenta para próximos vídeos. En cuanto a decoración para las resinas. Entre otras cosas, tenemos estos colorantes. Son a base de mica, por lo tanto tiene un efecto como de purpurina. Es un pigmento muy fino y muy intenso. Como veis los colores, hay una amplia gama. Y a mí la verdad es que me ha gustado mucho el efecto que se consigue. También tenemos distintas purpurinas. En este caso yo tengo esta. No se va a apreciar bien en la cámara. Pero la vamos a utilizar para las plumillas. También tienen flores secas, que a mí personalmente me gusta mucho como queda el efecto dentro de la resina. Luego, en cuanto a moldes, tenemos silicona líquida. Que esta es ideal utilizarla cuando queremos hacer un molde de una pieza con mucho relieve y con mucho detalle. Y también son de dos componentes. En este caso vamos a utilizar para una de las plumillas que vamos a hacer, este tipo de molde de silicona. Que viene en forma de masilla. No es tóxica, se puede trabajar y mezclar con las manos perfectamente. Y también se consiguen buenos resultados. Es muy cómoda y a mí la verdad es que me ha gustado mucho. Así que nada, vamos a ver cómo se hace primero una de las plumillas. Que es la que considero más sencilla. Y luego otra, un poquito más compleja, pero que también queda muy bonita. Para hacer la primera de las plumillas, las realizaremos usando un molde de silicona. Para ello necesitaremos una pieza previa que nos guste la forma y nos sea cómoda a la mano. Podemos utilizar otras plumillas de madera, un mango de un pincel, incluso otros objetos. Como por ejemplo los palos que se utilizan para recogerse el pelo. O cualquier otro objeto que nos sirva y nos guste la forma. Podemos utilizar la silicona líquida, que se adaptará mejor si el objeto que utilizamos de molde tiene muchos relieves. O para objetos más sencillos podemos utilizar los moldes de silicona en masilla. Y aunque el objeto que voy a utilizar va a ser una plumilla ya hecha, torneada y va a tener bastante relieve. He decidido aún así utilizar el molde de masilla para que veamos hasta qué punto se consiguen buenos resultados y se adapta bien a la forma. Como esta masilla dijimos que no era tóxica, la podemos manipular perfectamente con las manos. Se mezcla en la misma proporción, es decir 50% la masilla blanca y 50% la amarilla. Pensad lo mismo, así que si tenemos una báscula de precisión podemos utilizarla para pesar exactamente la misma cantidad. Y si no se puede hacer a ojos sin ningún problema. Será importante mezclar las dos masillas hasta que consigamos un color homogéneo y que se mezclen las dos perfectamente. Y una vez mezcladas simplemente tendremos que hundir de esta manera un poco el objeto que hayamos decidido hacer el molde. Y lo cubriremos con la masilla, haciéndolo con cuidado y asegurándonos de que no quedan burbujas de aire en su interior. Ahora habrá que dejarlo secar, tarda secarse una media hora. Y una vez seco con la ayuda de una cuchilla o de un cúter haremos un pequeño corte para ayudarnos a que salga mejor el objeto que hayamos introducido. Si queda alguna pequeña imperfección pues también podremos retocarla con la cuchilla. Ahora yo lo hago con la ayuda de unos alfileres para volver a cerrar la apertura que hemos cortado. Porque la silicona es tan antiadherente para que se pueda desmoldar bien que no pega ninguna cinta adhesiva que haya probado. De esta manera ya tendremos listo el molde para echar la resina. Para preparar la resina recordad que hemos visto que la proporción se realiza en peso. Para esta resina el componente A va a 100 partes y el componente B a 67. Echaremos primero la cantidad de la resina A que queramos y después haremos el cálculo, como veis en pantalla, para sacar la proporción de la resina B. Una vez echados los dos componentes podemos si queremos echar también un poco de purpurina o de pigmentos. Es muy importante agitar bien la resina durante un minuto aproximadamente para asegurarnos de que está bien mezclado e integrado. Como veis también he echado un poco de pan de oro y llega el momento de echar la resina dentro del molde. Cuando echemos la resina dentro del molde también es importante echarla poco a poco de manera que se deslice por la cara del molde para evitar que se nos queden bolsas de aire en el interior. Para hacer el sistema de sujección de la punta de la plumilla voy a utilizar el mismo sistema que tienen estas que estáis viendo. No es más que un pequeño hueco en forma de aro para poder introducirla ahí. Para ello me voy a ayudar de una pajita, de estas que usamos para las bebidas, que tiene el tamaño apropiado de las plumillas que yo suelo utilizar. Aunque es un poco fina, entonces para hacerla un poquito más gruesa voy a darle un par de vueltas o tres con celo. Ahora solamente tendremos que hundirla en el molde con la resina que acabamos de echar, asegurándonos de que está centrada y echando alguna gota de resina en su interior para que se rellene. Pasados siete días ya podremos quitar los alfileres y sacar la resina bien seca del molde. Aunque ha salido prácticamente perfecta, como veis han quedado algunas imperfecciones que deben ser burbujas de aire. No pasa nada porque ahora con una lima podremos rectificarlo fácilmente. Para eliminar estas pequeñas imperfecciones que han quedado, con una simple lima podremos hacerlo. Una vez listo solamente nos quedará pulir. Para pulir la resina lo ideal es empezar como en cualquier pulido a lijar con números más bajos, es decir, con un papel de lija de grano más grueso e ir pasando a lijas cada vez más finas. He empezado con una de 240, sigo con una de 500, después paso a una de 1000 que ya trabaja con un poquito de agua. Después una de 2000 y a veces para finalizar termino con una de 5000. Ya para terminar podemos con un poco de pulimento y un disco de algodón si tenéis pulidora y si no con un trapo de algodón terminar de pulir la plumilla. Ahora vamos a hacer el posa plumillas. He decidido hacer la base de madera, de madera partida, que es un efecto que queda muy bonito con la resina, pero no es necesario, por supuesto, también lo puedes hacer enteramente de resina. En esta ocasión no vamos a usar la silicona, sino que para echar la resina y hacer un contenedor que la retenga, podéis usar una lámina de metraquilato o de plástico tipo acetato, que es lo que yo estoy usando. Como decoración le voy a poner unas flores secas y os recomiendo, para que no salgan flotando mientras la resina está blanda, está líquida, pegarlo con un poco de cianocrilato o algún otro adhesivo a la base para que se queden fijas. Una vez bien seco ya se puede desmodlar. Os recuerdo que aunque yo utilice máquinas eléctricas, todos estos pasos se pueden hacer perfectamente con herramientas manuales, tanto el serrado como el lijado o el limado. Una vez con la forma definitiva que nos gusta, solo nos quedará polir, como hicimos con la anterior plumilla, exactamente de la misma manera. Para terminar el posa plumillas y que no se deslice por la mesa, he decidido ponerle un trocito de terciopelo pegado en la base. Para hacer la siguiente plumilla, como veis, los pasos son muy parecidos al posa plumillas que acabamos de ver. ¡Gracias! Esta plumilla he decidido tornearla en el torno porque tenía mucha curiosidad. La verdad de cómo se comportaría la resina en el torno y la verdad que se ha comportado muy bien. De todas formas, os recuerdo, os vuelvo a decir exactamente lo mismo. Podéis saltaros este paso para los que no tengáis torno, que supongo que sería la mayoría, y podéis realizarlo perfectamente con herramientas manuales, tanto con cuchillos de talla como con limas. De hecho, si os está gustando este vídeo y os gustaría que hiciera una plumilla hecha enteramente con herramientas manuales, me lo puede decir abajo en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! Terminamos de dar la forma y rematarlo y solo nos quedará lijar y pulir como hemos visto antes. Esta plumilla va a ser oblicua, que son las que se suelen utilizar para caligrafía inglesa. Para ello, haremos el fleje oblicuo con una chapa, en este caso de alpaca. Creo recordar que de unos 0,3 milímetros de espesor aproximadamente. Para ello, le doy la forma de esta manera. Y después, para fijarla, hago un orificio en el extremo de la plumilla, junto con una ranura, que podemos hacer a máquina o a mano, recordar. Y de esta manera ya podemos introducir el fleje junto con un pequeño clavo, de manera que se abran los extremos del fleje en el interior del orificio y se quede fijado. Solo nos quedará darle un acabado a la madera como queramos, en mi caso, como alaca. Y ya está. Con esto tendríamos unas plumillas de caligrafía únicas. Recordar que tenéis los materiales en mi página web y podéis comprar en la página de ResinPro con un 10% de descuento utilizando mi código. Espero que os haya gustado. Si te ha gustado, por favor, suscríbete que es gratis. Puedes decirme en los comentarios proyectos que te gustaría que hiciera con la resina. Y sin más, me despido. Hasta el próximo vídeo. Muchas gracias.